Con la llegada de la época lluviosa, muchos temen que escenas como estas se lleguen a repetir en algunas comunidades del cantón. Es por eso que al menos en el mercado municipal afirman que desde el año anterior trabajan en un plan de mantenimiento en el sistema de alcantarillado. Desde hace tres años se hicieron trabajos en los ductos de aguas pluviales para evitar que los clientes tengan inconvenientes con algún tipo de inundación. Nosotros hemos dado mantenimiento, en este tiempo hemos estado dando mantenimiento tanto al sistema interno de lo que son los ductos, aguas pluviales, aguas servidas, para poder evitar que esté obstaculizando ahí los ductos y que se nos den presencia estas inundaciones. Gracias a Dios hace tres años el mercado municipal no se nos inunda, esto debido a una inversión que hizo la municipalidad en todo lo que es el alcantarillado pluvial. Entonces hace más de tres años no se nos inunda el mercado y obviamente hemos tenido que emplear a fondo lo que es la limpieza para evitar tacos. Nosotros usualmente todos conocemos que las personas tiramos basura, tiramos bolsas, todo eso si lo dejamos ahí obviamente nos ocasiona problemas con estas primeras lluvias, pero sí nosotros desde el año, desde que se termina el invierno siempre hacemos un mantenimiento preventivo, inclusive el año pasado se contrató a la fumigadora Alto y durante dos semanas estuvieron limpiando ductos para evitar que se dé algún tipo de ese incidente. Donde sí reconocen que deben trabajar rápido es en el tema del techo, pues las actuales láminas de zinc tienen perforaciones que han ocasionado problemas a los comerciantes y vecinos. Ante esto ya se aprobó un préstamo de 200 millones de colones con el Banco Popular para diversas obras, entre ellas el cambio en el techo del mercado, cuyos materiales ya están en bodegas de la municipalidad y esperan que las obras arranquen lo más pronto posible. Claro, con tal es que el tema del techo está bastante deteriorado, hay filtraciones que afectan a los inquilinos y al público en general, ya tenemos todos los materiales adquiridos para la sustitución de todo este zinc, está en bodegas de la municipalidad de Pérez de León, esperamos dar inicio en cualquier momento, pero ya todos los materiales están adquiridos, y esto producto de esfuerzos que se hicieron con el Consejo Municipal, obviamente, quien aprobó un préstamo con el Banco Popular, y sí tenemos todos los materiales y tenemos previsto la sustitución para que este invierno no nos afecte tan fuerte como nos ha afectado otros años. ¿Cuánto es más o menos la inversión, José? El préstamo es de 200 millones de colones, solo el cambio del techo se va a 35 millones de colones, lo que es la sustitución de todo el zinc y clavadores y a canoas. De paso hacen un llamado a los vecinos para que cuiden la infraestructura y eviten botar basura, que vaya a ocasionar tapones en las alcantarillas que generen problemas con las lluvias que ya caen en el cantón generaleño. He hecho la oportunidad para hacer un llamado a toda la población, tenemos el centro del cantón de Pérez Celedón, en donde más habitantes visitan, es el mercado municipal, hacemos un llamado a toda esta población, a los muchachos que hacen uso de los andenes para jugar con lo que son bicicletas, patinetas, pedirles por favor que nos ayuden, ya que se está haciendo una inversión de 200 millones de colones, dentro de esas se toma en cuenta el porcelanato, que es muy delicado, tratamos de que se vea, de mejorar la estética de estas instalaciones y si pedimos colaboración a las personas que transitan, que hacen uso, no tiren chicles por favor, no tiren basura, tratemos de mejorar, de ayudar a esta municipalidad a mejorar las instalaciones para que todos nos sintamos mejores. Desde hace unas semanas arrancó la etapa de transición de la época seca a la lluviosa, lo que genera fuertes aguaceros principalmente en horas de la tarde. ¡Gracias!